Hola a todos, soy CatGameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, soy CatGameplays y hoy jugaremos a TikingToon Skate, el nuevo minijuego de MyTakingToon 2. El Gatito Tón se subirá encima de un skate y patinará por el mundo. ¡Vamos a ello! ¡Bien, Tom! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma, pirueta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que conseguir la máxima puntuación posible! Entre más puntos tendremos, más estrellas tendremos y de esa manera más premios para Tom. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado el pájaro! ¡Sí! ¡Esas piruetas son geniales, Tom! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Bien! ¡No es sencillo esto! ¡Es un poco complicado cómo Tom... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Tom! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Tom! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, así se hace! ¡Toma, voltereta! ¡Fijaos qué voltereta, eh! ¡Guau! ¡Es Casey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me he quitado una vida! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Salto bien! ¡Oh, no! ¡Segunda vida! ¡Me he quedado solo una! ¡Me he quedado solo una vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Venga, Tom! ¡Vamos! ¡Aguanta, Tom! ¡Aguanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡No está mal este minijuego! ¡Está bastante guapo, la verdad! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No! ¡Gain over! Tom ha perdido Pero bueno, al menos hemos conseguido 548 puntos Fringer ¡Bien! ¡Gracias!